Música Hola que tal bienvenidos al video tutorial número 12 de esta serie de todo un poco el día de hoy vamos a comenzar con lo que es el manejo de archivos en lenguaje C++ Muy bien, que es un archivo pues ya sabemos que es un conjunto de datos o información almacenados en eso precisamente en un archivo pueden tener diferentes tipos de información en el archivo al fin y al cabo y diferente extensión La extensión es la que delimita en que programa pueden abrirse digamoslo así y regularmente pues son la base fundamental para el comienzo digamoslo así de las bases de datos Bien pues el día de hoy vamos a comenzar con lo que es el manejo de archivos tenemos una receta simple y sencillamente un algoritmo como se dice en el argot programador pues digamoslo así Y el primer paso es incluir la librería fstream el número 2 es crear una variable de tipo offstream el número 3 abrir el archivo número 4 validar la apertura del archivo 5 escribir en archivo y 6 cerrar el archivo Muy bien, vamos a guardar este pequeño código que tenemos aquí ya esto de acá ya es lo clásico que lleva un programito de C++ Un programa, un programito Ok, entonces vamos a guardar nuestro pequeño programito Mis programas aquí está, vamos a crear una carpeta en la cual la vamos a poner problema video 12 Y a este le vamos a poner aquí crear archivo .cpp Ahí está Ok, ahora si ya sabemos que estas son las librerías por defecto que siempre debes de incluir en un archivo C++ El famosísimo using namespace y todo este rollo que tenemos aquí Y ahora si vamos a comenzar El primer paso para crear o escribir en un archivo Es más, hasta aquí le vamos a poner crear y o escribir Ya está Es incluir las librerías O más bien dicho la librería para manejo de archivos Y esta librería es la famosísima fstream Muy bien, pues hay que incluirla Simple y sencillamente en esta parte de aquí le decimos Sabes que vamos a incluir la librería fstream Que es la que tiene todas las funciones, clases y demás para el manejo de archivos Y aquí ya la incluimos Incluimos, tenemos el paso número 2 Que es crear una variable de tipo offstream Esa variable de tipo offstream Digámoslo así La función offstream O clase offstream Para lo que nos sirve es para escribir En un archivo Para crearlo y escribir ¿Qué es lo que hace? Si es que no existe lo crea Y si ya existe Borra lo que tenía anteriormente Poco a poquito vamos a ir avanzando En todo este show de lo que son los archivos Entonces Vamos a crear en esta parte de aquí Vamos a ponerle aquí Paso 1 Y aquí vamos a crear una variable de tipo offstream Offstream, ahí la tenemos Y como lo que vamos a hacer Dice que esa variable para lo que nos sirve Ese tipo de variable para lo que nos sirve es para escribir Pues la vamos a poner a nuestra variable de escritura Para que no se nos olvide Y entonces aquí le ponemos paso 2 Ya tenemos el paso 2 Después el paso número 3 Dice que hay que abrir el archivo ¿Cómo se abre el archivo? La función encargada de abrir un archivo Pues es la famosísima Open Aquí en todos lados existe esta función llamada Open Muy bien Pues entonces lo que tienes que hacer es crear tu instancia Vamos digamos tu variable que creaste de tipo offstream Ponerle escritura Punto Open Ahí está Que recibe de parámetros La función Open Recibe 2 El primer parámetro Es el nombre del archivo que vayas a abrir O a crear En su defecto Entonces vamos a ponerle el nombrecito Datos Punto TXT Hay varias formas de manejar archivos Digámoslo así Y la más usual es Empezando con los archivos de texto O sea TXT Puedes trabajar con .dat y otras demás extensiones Pero vamos a iniciar con TXT Que otro parámetro recibe El siguiente parámetro O sea el segundo Es De que tipo Que vas a poder hacer en ese archivo Cuando lo abras Y entonces lo que se pone es IOS Los puntitos Out Y para que te sirve IOS O sea se hace de In Out Para que te sirve Este parámetro Pues simplemente Para hacer operaciones de escritura En el archivo Para eso es para lo que sirve IOS Out Y en esta parte le ponemos Paso 3 Ya lo tenemos Después nos vamos con el paso Número 4 Que es Validar la apertura del archivo Aquí en China Cuando quieres validar algo Casi siempre se hace Por no decir que Completamente al 100% Se hace Con IF Pues pones un IF Y hay dos maneras De abrir De validar La apertura de un archivo Te voy a mostrar la primera Escritura Le dice Sabes que si Escritura Punto IS Open Así como pregunta Ahí lo que le están diciendo Es que si Si se abrió Lo archivo Que se llama Bueno tu Digámoslo así Tu objeto El cual se llama Escritura Que si si fue abierto Pues mándale un mensajito De que si se pudo crear O abrir Y aquí le vamos a poner Archivo Abierto Ok Endline Para que se vea bonito En otro caso Else Pues que te mande un mensajito De error Y en esta parte Le copiamos Y le pegamos Y ponemos El archivo Error Comita El archivo No se pudo abrir No se pudo abrir Pudo Abrir Ahí está Ok Ahora Esa es la validación El paso número Cinco Es escribir En el archivo Vamos a dejar en el aire Eso de la escritura Del archivo Porque queremos ver Primero si efectivamente Lo crea Entonces dejamos Pendiente el número Cinco Por el momento Y nos vamos Con el paso número Seis Que es cerrar el archivo Es obvio Que antes de que Se termine Nuestro programa Nuestra aplicación Hay que cerrarlo Como lo cerramos Mediante nuestra Variable escritura Punto Close La función encargada De cerrar el archivo Pues es Punto Close Vamos a construir Y ejecutar Y ahí lo tenemos Dice Archivo Abierto Ok Quiere decir Que está Perfecto Y donde quedó Nuestro archivo Seguramente Está en la carpetita En donde creamos Nuestro proyecto Nuestro archivo Digámoslo así Y aquí está Datos Si a mi se me ocurriera Por ejemplo Cambiarle acá el código Y le pongo Que quiero que me cree El archivo Datos 3 Y vuelva a construir Y ejecutar Me lo va a volver a abrir Me dice que Ya tengo dos archivos Acá Si ahora yo cambio Por ejemplo Aquí a Datos Doble S Vuelve a crearme Otro archivo Y acá los tengo Si yo borro Estos tres archivos Que están vacios Hasta el momento Y le borro aquí Una S Y vuelvo a construir Y ejecutar Me dice que Efectivamente Este Abrió al archivo Y aquí está Simplemente Me acaba de crear El archivo Muy bien Vamos a ponerle Un errorcito Supongamos que Le pusiéramos Por ejemplo Digamos aquí Esto Vamos a ver Que es lo que hace Dice Archivo abierto Ok Y en esta parte De acá Pues te crea Un documento De texto Pero Ojo Este ya lo teníamos Si te das cuenta Que este ya lo teníamos Te está creando Un archivo .tt Que ni siquiera Existe esa extensión Bueno A mi forma De ver Muy bien Vamos a dejarlo nuevamente Con texte Ya está Ahora si Ahora si vamos a poner Al paso Número 5 Que es escribir En el archivo Ok Cuando se escribe En el archivo Pues cuando te das cuenta Que si lo abrió O sea 6 Como se escribe En el archivo En esta parte Me faltó ponerle Paso 6 Paso 6 Ahí está Como se escribe En el archivo Si cuando tu mandas A la pantallita Algo O sea Escribes algo En la pantalla Se utiliza Seout Pues ahora Es ni más ni menos Exactamente lo mismo Pero no con Seout Sino con tu variable Que creaste De tipo Escritura Y tu variable Se llama Escritura Y los simbolitos Que van a indicar Que vas a escribir Son los mismos Que utiliza Seout O sea Estos dos de aquí Los pones Y le dices ¿Sabes que quiero escribir En mi archivo? Hola Hola Mi primer Programa Vamos a ponerle Con mayúsculas Con Archivos Y hay que Acostumbrarnos A dar un endline Ahorita Después Más adelante Vas a saber Porque Ahí está Con esto Que estás haciendo Aquí Le vamos a poner Es más Lo ponemos En esta parte De aquí Para que se vea Bien el comentario Le vamos a poner Paso 5 Ok Y en esta parte Le vamos a poner Cuando validamos Paso 4 Ahí está Construimos Y ejecutamos Y me dice Archivo abierto Ok Pero no puedo saber Si si Efectivamente escribió Como puedo saberlo Me voy acá Igual Se hace la magia Aquí está Hola Mi primer programa Con archivos Pero tenemos Un pequeño problema Observa Si ahora yo Por ejemplo Quisiera ponerle Ahora mi segundo Programa Mi segundo Programa Con archivos Observa Lo que va a suceder Construimos Y ejecutamos Y nos dice Archivo abierto Ok Y nos vamos para acá Y se supone Que al principio Mi archivo Ya tenía Hola Mi primer Programa Con archivos Y ahorita Ya debería tener Hola Mi segundo Programa Con archivos O sea Dos líneas De código Porque ya No de código Sino de texto Porque ya escribí Dos veces Y ve lo que sucede Nada más La única Que tengo Es la última Y si ahorita Vuelvo a escribir Nada más eso sería Lo que me escribiría ¿Por qué? Por una sencilla razón De que Explicamos claramente Que la variable De tipo Offstream Lo que hace Es escribir Crear Y escribir En un archivo Si ya existe Simplemente escribe Si no existe Lo crea Y escribe Pero que pasa Cuando ya tiene Este texto Simple y sencillamente Si ya tiene texto Reemplaza lo que tenía Por lo nuevo Entonces ahí tenemos Un pequeño problemita Pero ya lo veremos En el siguiente Videotutorial Muy bien Ahora había yo explicado Que esta era una manera De validar ¿No? La otra manera De validar Vamos a comentarle En esta parte De aquí La otra manera De validar Para que tengas Varias opciones Digamos En este caso Dos Es la siguiente If Y niegas O sea Hace la negación El operador Not If Si no Escritura Punto File La función File De lo que se encarga Es de checar Si algo falló O no falló Entonces en este caso Le estoy diciendo Si escritura No falló Así de fácil Porque si le quito El not Le estoy diciendo ¿Sabes qué? Si escritura falló Tendría que poner El error aquí Y en el es Lo correcto Pero si le digo Que si no falló Dentro de las acciones Cuando se cumple La función Pongo lo correcto Y en el es Lo incorrecto O sea En este caso Me copio esto Que tengo acá Y lo pongo En esta parte De aquí Y el es Lo manejo Como lo incorrecto O sea Si no falló Hace esto Y si si falló Dile que hay un error Y prácticamente Va a ser lo mismo De hace un rato Ahí está Construimos Ejultamos Y nos dice Archivo abierto Ok Y si te das cuenta Mi archivo sigue Con lo mismo Pero ahora Le vamos a poner Acá Archivo Con la siguiente Con archivos Con Segunda Segunda Validación Para que veas Que si lo hace Y lo ponemos Ahí está Ok Lo abrimos Y ya mi segundo Programa con archivos Con segunda Validación Pues como puedes Darte cuenta Es sencillito De inicio El manejo De archivos En C++ Muy bien Pues hasta que Vamos a dejar Este video tutorial En el siguiente En el cabalístico Número 13 Ya vamos a ver Cómo Este Dejar El texto Que ya tenga Mi archivo Que no lo reemplace Simplemente Conservarlo O sea algo así Como que Si mi archivo De texto Ya tiene información Que no me la borre Que me la conserve Y que simplemente Le escriba al final Muy bien Pues tablo Master Egar Recuerda que De la vista No hace el conocimiento Dale Dedito arriba Si te gustó Y si no También dale Dedito abajo Nos vemos En el próximo Videotutorial